¡Suscríbete al canal! Nos tomamos un respirito y les dejamos a ustedes que se centren en las fiestas navideñas, en paz y armonía y después de Reyes volveremos. Pero, mientras siguen pasando cosas, hoy vamos a hablarlas y analizarlas con David Evera, que es de Coalición Canaria. Bienvenido David, buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña Pedro Armas, de Asambleas Municipales de Fuerteventura. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Taizet Fuentes, del Partido Socialista. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Fernando Unseñat, del Partido Popular. Buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes. Bienvenido. Y nosotros descansamos esta semana, que también es otra vez. Que ya es hora, ¿no? Para un poco poner el frito a la política, que ahora viene la de Cataluña. Es lo que podemos. Bueno, pues efectivamente. Así nos tomamos todos un respiro que no viene nada mal por esta fecha. Bueno, antes de empezar a analizar lo que teníamos previsto en el guión del programa, tenemos que contarles una noticia que conocimos hace escasos minutos, y es que ya hay sentencia, en primera instancia, del caso de las naves de la nave, una nave del cuchillete, en donde saben que estaba involucrado, imputado, el alcalde de Tuineje, Salvador Delgado. Bueno, pues ya hay sentencia. La justicia ha decretado un año y nueve meses de prisión. Lo que en principio no cumplirá porque no tiene antecedentes penales. Con lo cual, eso sí, ya le quedan ahí ese año y nueve meses. Además, ocho años de inhabilitación para cargo público, que quizás es lo más llamativo porque, igual nuestros invitados saben algo más de esto, por algunos antecedentes que tenemos recientes, como el de Domingo González en el Cabildo, es posible que en breve tenga que dejar el acta, aunque cabe recurso, cabe recurso, pero la justicia es así de clara en estos casos. Y también, 16 meses de multa a 20 euros diarios, es lo que tendrá que aunar el alcalde de Tuineje. Como decimos, estaba previsto que estuviera con nosotros, que diera su versión, pero a última hora, por consejo de sus abogados, ha decidido que no, que es mejor no hablar. Con lo cual, estaremos pendientes en los próximos días de lo que pueda opinar sobre el asunto. Evidentemente, es una noticia que acabamos de conocer e incluso nuestros invitados lo conocían por boca nuestra, con lo cual no tendrán mucho más datos. No sé si quieres decir algo al respecto, Pedro. Pues al respecto, respetar las decisiones judiciales, por supuesto, pero conozco a Salvador y estoy seguro que cualquier decisión que tomara, digo personalmente, que tomase en ese momento, seguro la tomaba pensando en lo mejor para el ayuntamiento y lo mejor para quien tuviese que beneficiar con esas decisiones. Lo que pasa es que a veces eso nos pasa en la política, que cuando vas de buena fe también a veces que metes la pata por circunstancias, las que sean. De todas formas, hay que decir que es condenado en primera instancia, donde él puede recurrir y seguramente lo que le deseo es que tenga suerte y que sea capaz de sacarlo para adelante. Lo que sí parece es que la inhabilitación, Fernando, sí que tiene que ser, lo digo porque recientemente el caso de Domingo González fue así en el cabildo, ¿no? O sea, él tiene que dejar su acta y mientras corre el recurso esperar, que luego a Domingo le salió negativo, pero sí que tendría que dejar el acta de, en este caso, como concejal, alcalde. Bueno, yo puedo decir que también respeto absoluto a las decisiones judiciales, sea las cuales sean y afecte a quien afecte. Por supuesto, si hay una sentencia, pues respeta esa sentencia y por lo que me pregunta es por los conocimientos que yo tengo, esta sentencia se tiene que comunicar al pleno y bien de forma voluntaria, pues el actual alcalde tendrá que renunciar o bien a través del pleno, pues se le reclamará para que renuncie, entrará otra persona de su grupo a ocupar su acta y tendrá que elegirse a un nuevo alcalde. Exactamente, ese era el principio del procedimiento. David, tenía desconocimiento también absoluto, que es compañero del partido, la noticia la conocen por nosotros y entiendo que todavía el partido tampoco tiene ninguna decisión tomada al respecto. No, no, la verdad es que, como decía, respeto absoluto a una decisión judicial y en este caso en vía penal, el partido tiene tanto el reglamento orgánico de los cargos públicos para estos casos y sobre todo hay que dejar claro que, como bien decía, seguramente en esas malas interpretaciones muchas veces de la gestión pública y de la gestión administrativa, pues hay el cargo público, el político, muchas veces se ve expuesto a este tipo que al final se interpreta o se puede tomar unas decisiones que no son las correctas. Pero bueno, sobre todo decir eso, respeto absoluto a esa decisión judicial. Sí, en la misma línea respecto absoluto a la decisión judicial y me imagino que el señor Salvador Delgado iniciará ese trámite de reclamar la sentencia que hemos conocido a escasos minutos y el tiempo pues le dará o no la razón. Estos casos pues nunca son agradables ni para los familiares ni para los amigos del señor Delgado ni tampoco para los vecinos del municipio de Tiunés. Entonces en esa línea pues desear unas buenas prontas noticias, que todo quede en un malentendido administrativo y que sigamos pues para adelante, sobre todo en estas fechas navideñas que nos encontramos. Bueno, pues estaremos pendientes de este caso, no tenemos más información. Esta tarde parece que tendremos ya en nuestra mano la sentencia y esperemos que en las próximas horas pues el alcalde de Tiunés pueda también dar su versión del tema, aunque ya la ha dado ante la justicia, la justicia ha decidido y entendemos que nos quiera explicar también algo más e incluso si quiere o no recurrir esa, si tiene pensado o no recurrir esa sentencia. Así estaremos, como digo, pendientes de esta última hora que acabamos de conocer y mientras seguimos avanzando con otros temas que nos deja la actualidad. Se ha hablado mucho en estos últimos días del concurso para la línea marítima que une Cádiz con Canarias y de cómo en ese pliego no se obliga a que ese barco haga escala en Puerto del Rosario, en Arrecife, entre otras islas no capitalinas, lo que ha provocado las quejas no solo de los partidos políticos sino también de los empresarios a través de la Cámara de Comercio que han pedido al Ministerio de Fomento que paralice el concurso, porque esto es una línea de servicio público obligatorio, y que rehaga esas bases y obligue a esa línea, la que quiera que haga, que hoy creo que es transmediterránea, esa conexión entre la península y Canarias, pues que incluya las islas no capitalinas y que eso facilite la llegada de mercancías y además la abarate. Fernando, todas las críticas en este caso para el Ministerio de Fomento. Bueno, primero habrá que ver si esto es realmente así. Después, si esto fuera así y se confirma, por supuesto yo creo que todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Popular, estamos de acuerdo de que la línea marítima Canarias-La Península tiene que hacer escala en Fuerteventura, en Lanzarote y en La Palma. Recordar que esto ya pasó en el 2013, en el 2013 se hizo una renovación de la obligación de servicio público, que es esta línea, como bien tú decías, y ninguna, y hay que recordar esto, ninguna línea marítima se presentó al concurso, porque decían que no les resultaba rentable hacer la escala en Fuerteventura y en Lanzarote. En aquella época el concurso era por 2.400.000, y precisamente por eso el Gobierno de España, en ese caso con mayoría absoluta del Partido Popular, hicimos una mejora a ese concurso de 800.000 euros, que recordar, 600.000 euros, hasta llegar a los 3 millones de euros, incluyendo como mejora, concertado ya y negociado ya con las líneas marítimas, la escala en Fuerteventura-Lanzarote y La Palma. Yo, pues desde el Partido Popular, como no puede ser de otra manera decir, que bien a través de la obligación de servicio público directamente, o bien a través de una mejora en este concurso, habrá que volver a sentarse, a negociar con las líneas marítimas, porque los primeros que se niegan son ellas. Y entonces tenemos que negociar con ellos para que, a través de una mejora, o bien a través de la obligación de servicio público, se presenten al concurso y estas escalas, esta escala semanal, en este caso en Fuerteventura, que es lo que le interesa, se mantenga. Yo se lo he transmitido también al senador del Partido Popular y a la diputada, para que también en conjunto imagino que con todos los senadores y todos los parlamentarios de las distintas islas y de las otras fuerzas políticas trabajemos para que esto se consiga. David, Colisión Canaria ha sido muy crítica con esta situación. Sí, Colisión Canaria y todas las corporaciones, las instituciones en las que participa, han sabido que se paralice este concurso, que se atienda a las demandas de las islas no capitalinas, como Fuerteventura-Lanzarote y La Palma, que se tenga en cuenta de que Europa, a través de las RUG, ya nos consideran esas regiones ultraperiféricas, no tiene en cuenta esa doble insularidad que tenemos en Canarias. El Estado aún le cuesta considerar esos sobrecostes, que significa traer los insumos, traer esa mercancía a esos dos muelles capitalinos, para luego distribuirlos entre las islas, y que realmente esa doble insularidad ocasiona un sobrecoste a los canarios. De ahí que nuestra oposición, que se rectifique el concurso y que se amplíen, que es verdad que ya en el 2000, como decía Fernando, en el 2003-2014 ya no se contemplaban y se pidió una enmienda de subsanación, pues en este caso que se paralice y que se metan estas tres islas como necesarias al transporte marítimo. Bien, nosotros desde EMF, no solo ahora, sino desde llevamos ya un par de años que hemos estado presentando propuestas o profesiones en todas las instituciones donde tenemos representación, incluso las hemos trasladado al Cabildo y al gobierno de Canarias, para que se mejorara o mejorase, porque resulta de que, como bien decía Fernando, en el 2013 se mejoró, pero se mejoró dejando Fuerteventura fuera. Porque si el barco atraca, el que va para Cádiz atraca en Fuerteventura de paso para arriba, quiero decir, cuando va hacia Cádiz, pero cuando viene para abajo tienes que llegar a Lanzarote, que van a Canarias, en Fuerteventura no atraca. Entonces, Fuerteventura se quedó fuera en el 2013 y es la reivindicación que ha venido haciendo EMF durante dos años. Se ha presentado en todas las instituciones y te lo puedo decir porque lo conozco de primera mano que he viajado un par de veces en él. ¿Qué pasa? Uno ve, dice, como tú bien dices... Es verdad, Pedro, son escalas voluntarias. No la obligaba, lo hacía la naviera voluntariamente. Voluntariamente. Bueno, yo no sé si lo obligaba o no. No te interrumpo. Yo no sé si lo obligaba o no. Yo, desde mi punto de vista, veo como a tema empresarial que a la empresa le interesa, de paso para arriba, o hay que decir, vamos, de paso para arriba. Si lo miramos en el mapa, ¿no? Yendo hacia el norte, yendo hacia la península. ¿Por qué? Porque viene desde La Palma. Cargan Trerife, cargan Gran Canaria y descargan Fuerteventura. Por eso, no es que pare a cargar los majoreros, para descargar la carga que trae de otras islas. Hay que ser un poco claros y serios en esto. Ahí es donde yo creo que deberíamos, o debería, a quien corresponde a la hora de negociar y decir, muy bien, ya que aproveches esto, también la otra parte. Porque no es solo el tema de la escala, ¿no? Como bien decía David, sino es los costes adicionales a las empresas que traen mercancías desde allí y a la gente que viaja. Porque yo si viajo a la península, pues, volvar con Cádiz, tengo que después hacerlo en Lanzarote o en Gran Canaria. Para luego venirte a Fuerteventura. Y de eso sabemos los majoreros bastante. Con la otra línea que teníamos por Morrojable, cuando nada más que había que ir un día y volver al otro. Lo que ha agilizado eso de que tú vas por la mañana, haces tus compras, llevas tu coche y te vienes por la tarde. Eso lo vemos porque lo vivimos. Entonces, pues, un poco lo que se pide. Y AMF ha presentado en el Ayuntamiento de Puerto Rosario una moción para trasladarla a todas las instituciones que se pueda, defendiendo la escala en Puerto Rosario y Andén, pues, en las demás islas. Pero, por lo menos, que pase por aquí. Sí, sin duda alguna a lo que entendemos que atendernos, que este hecho es una situación de interés general, ¿no? Está claro que, como dice el señor Enseñat, que al no ser rentable para la propia naviera, pues, desiste de hacer parada en Fuerteventura o en Nazarote porque no le aporta ni siquiera recuperar el coste de hacer el atraque en el muelle con la mercancía que va a vender. Pero, independientemente de eso, atendiendo a razones de interés general y como se hacen rutas de transporte aéreo y por ponerlas en nuestro territorio, hay rutas deficitarias, por ejemplo, de Tenerife al Hierro o a La Gomera, pero que, atendiendo a esas razones de interés general, se subvencionan en el 100% a la compañía aérea que transporte los pasajeros o la mercancía para que el avión aterrice en esos aeropuertos que son deficitarios porque no llegan a alcanzar el nivel de usuarios, tanto sea de mercancías o de pasajeros demandados. Entonces, en base a esto que expongo y atendiendo a los números que daba el señor Enseñar de 2,4 millones iniciales y luego un aporte de 800 mil más para que fuera atractiva para las empresas navieras licitadoras del concurso optar a hacer paradas en esa ruta, si lo siguen considerando insuficiente, lo que creo que lo que se tiene que hacer es trabajar para que se aporte todavía aún más dinero, más financiación, atendiendo a esas razones de interés general para que esas rutas, aun siendo deficitarias, las navieras estén obligadas a parar porque ya vienen costeadas en esa subvención de la licitación. En el mismo orden, y para que lo sepan los oyentes, esta tarde en el pleno del Cabildo se va a llevar una moción de urgencia relativa a esta contratación del Servicio Público de la Conexión Marítima con Cádiz, tanto los grupos de Coalición Canaria como Partido Socialista la presentaremos esta tarde para exigir también el apoyo del Parlamento de Canarias y estar al Ministerio de Fomento y al Gobierno Central a la que incluya esa parada obligatoria y subvencionada por las razones de interés general que hacíamos mención antes. Ricardo. Bueno, a ver, yo puntualizar dos cosas. Primera, en el 2013 cuando se introduce la mejora es una mejora en los pliegos, es decir, es obligatorio hacer la escala tanto en La Palma como en Fuerteventura como en Lanzarote. Por eso se introduce desde el Gobierno de España 600.000 euros más y llegamos a los 3 millones que es el coste que estamos teniendo ahora de obligación de Servicio Público en esta línea. Pero las navieras tienen que parar en Fuerteventura-Lanzarote a la ida y a la vuelta. Bien. Pero no lo están haciendo porque no lo están haciendo entonces. Si lo están haciendo. No, no, no. Si lo están haciendo. Te digo que no. La ruta está marcada. Está marcada pero no paran porque yo he ido por lo menos tres veces viajando en el barco y tres veces que me quedo en Lanzarote. Ayer salían unos amigos míos que se iban para Cádiz por el barco. Sí, sí, sí. Salen, salen. Por eso estoy hablando de Parrique. Pero la ruta vuelve y luego vuelve a Fertur. No, no, no. A la vuelta viene. A Lanzarote o a Canarias. Dos puntos listas. La primera es esa. La segunda cuestión. Vamos a ver. Yo creo que en este tema podemos hacer dos cosas. Limitarnos solamente a decir oye, qué malo es Madrid y que Madrid nos maltrata y entonces nos estamos olvidando porque hablábamos del transporte de mercancía. El transporte de mercancía o de producto de primera necesidad a Fuerteventura y a Lanzarote vienen 100% de las islas capitalinas. Esas islas capitalinas hay que recordar que la subvención al transporte de mercancía interinsular tanto interinsular como con la península está subvencionada al 100% por los presupuestos por el gobierno del Partido Popular y además sin límite presupuestario. Es decir lo que se gaste es lo que se va a subvencionar. Entonces eso también hay que decirlo. Pero como digo yo yo creo que nos estamos haciendo un flaco favor si solamente vemos esto porque ya nos pasó en el 2013 en el 2013 el mensaje fue Madrid nos maltrata. Bueno pues un gobierno del Partido Popular en mayoría absoluta que no necesitaba de nadie dijo no esto desde el Partido Popular de Canadá dijimos oye esto hay que arreglarlo se hizo la mejor y se amplió. Pero aquí hay algo más de fondo y eso es lo que tenemos que empezar a plantearnos y es que las propias navieras nos están diciendo que la línea con Fuerteventura y con Lanzarote una a la semana una a la semana nada más no le resulta rentable y yo me pregunta y que la pongo en esta mesa y se la pongo a los oyentes que está pasando con la economía de Fuerteventura que en este caso es la que me preocupa para que una sola escala a la semana no sea rentable que está pasando en una isla que se supone que es la isla del futuro que algún día espero que sea del presente porque yo 20 años oyendo que es la isla del futuro que está pasando con una isla que tiene 108.000 habitantes de los 2.200.000 una isla cuya población activa son unos 60.000 habitantes de casi 1.200.000 que hay en Canarias y una economía que no es capaz de dar empleo ni a 60.000 habitantes porque tenemos una tasa de paro rondando el 20% esto estamos hablando de unos 40 habitantes es 40.000 habitantes estamos diciendo que tenemos una economía en la segunda isla de extensión mayor de Canarias en la isla del futuro que algún día sea del presente que no es capaz de dar empleo nada más que a 40.000 habitantes de los 1.100.000 que hay de población activa en toda Canarias algo está pasando con nuestra economía para que esto ocurra y esto lo que tiene su reflejo es que por ejemplo en este caso las líneas marítimas dicen no es rentable para la infortentura ¿qué está pasando? pues por ejemplo un pío restrictivo que nos quieren colar un cabildo que no ejecuta sus presupuestos solamente en un 60% y un 70% no pero es que estos son estas cosas no tienen consecuencias que es lo que estamos viendo un 40% solo de inversión ejecutado de inversión en los presupuestos del cabino una infraestructura como el eje norte y sur que no se hace nunca tiene su consecuencia sin quitarte la razón sin quitarte la razón que es lo que es primero el huevo o la gallina siempre estamos hablando de lo mismo mira cuando cuando porque fue el Menda a mí me tocó gran parte no digo toda pero una parte bastante de luchar junto con muchísimos compañeros de Fuerteventura porque se pusiera o se pusiese una segunda línea desde Morrojable a Gran Canaria entonces decían pero ¿para qué quiere una segunda línea si es que resulta que es deficitaria la primera? pero a lo mejor lo que hay que pensar es eso igual es que hace falta que vaya dos veces a la península en lugar de una para que sea para que sea verdaderamente real pero yendo a uno y dicen que no es rentable o sea que se está dando no es algo nuevo como lo de Morrojable que todos defendíamos Morrojable hay que ponerlo porque es algo de barrivalidad aunque yo sea de un partido nacionalista aunque yo sea de un partido nacionalista de corte insularista te voy a decir que en muchas ocasiones pienso no creas tú que yo miro al Estado diciendo el Estado es el que no 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 yo digo lo contrario fíjate es que a veces tiro piedras sobre mi propio tejado pero digo si el aeropuerto de Fuerteventura dependiera del gobierno de Canarias nosotros no tuviéramos aeropuerto de Fuerteventura es así entonces ¿qué pasa? que esto también esto también gran parte sabes que lo negocia y eso tiene parte de David o su partido que gracias a Dios o a quien sea son los que están gobernando ahora en los que tienen que tomar cartas en el asunto y decir perdone hasta aquí llegamos porque porque nosotros yo no he visto el pliego de condiciones pero entiendo que el pliego de condiciones cuando se saca esos dos atracas principales y dirá se puntúa tanto si usted me pone tres islas más o una isla más o dos islas más no lo sé no lo he visto pero quiero entender que será quiero entender que será así y después también hacer un apunte a esto que yo no sé si conlleva o no pero en el último viaje me entero por los trabajadores de Acciona que he viajado porque el que pasa por aquí es el de Acciona que Armas ha comprado ese barco y ha comprado esa línea y que a partir de ahora de enero va a llevar las dos líneas la de Vuelva y la de Cádiz o sea que una empresa sola no va a tener esa competencia entonces yo no sé si una cosa por la otra como no hay yo solo voy a decir nada 30 segundos Pedro vamos a ver este tema probablemente se va a solucionar y va a volver a a producirse las escalas en Fuerte en el Nazarote a mí lo que me preocupa es que dentro de tres años o cuatro años cuando otra vez se acabe la concesión que se va a otorgar ahora volvamos a estar en el punto inicial lo que yo le digo es ya nos pasó en el 2013 empezamos a hacer un poco de mea culpa porque nosotros tenemos que empezar a analizar cómo están las cosas rápido también para que se deriven esos barcos que uno traque en Fuerteventura a la llegada es porque realmente a esas navieras les sale más económicamente rentable pasar por Lanzarote y de ahí el tráfico que tenemos entre Lanzarote y Fuerteventura donde gran cantidad de trailers camiones y demás hacen eso diariamente que esté subvencionado el transporte si de Península a Canarias está 100% subvencionado entre islas tenemos el gran problema entre islas movimientos de animales movimientos de alimentos movimientos donde tenemos ese sobrecoste ese sobrecoste que no contempla esa ayuda al transporte voy a poner un ejemplo llevar un vehículo mil kilos de queso de Fuerteventura a Tenerife son 542 euros y es movimiento de alimentos entre islas traer animales de Gran Canaria o de Tenerife a Fuerteventura estamos hablando de 1400 euros ya no hablo del container de que puede ser de insumos ganaderos si de 1400 euros animales vivos por lo tanto esas ayudas sí y ayudas directas de movimiento de Península a Canarias pero entre Canarias volvemos otra vez a aplicar de la doble insularidad y de los sobrecostes que nos ocasionan a las islas pues no capitalinas con respecto al tema de la economía Fuerteventura ahora mismo tiene un empuje agrícola considerable ¿cuál es el factor principal factor limitante que existe? el agua el agua ahora mismo todas las iniciativas que se están desarrollando para intentar fomentar el agua tendríamos la capacidad de un autoabastecimiento ahora mismo el PIB de los productos agrícolas está en torno al 2,8% del PIB total y tenemos perspectivas de crecimiento con estas ayudas con ayudas al transporte con intentar reducir la doble insularidad con intentar de alguna manera buscar o dinamizar los muelles los muelles canarios no solo los que dependen de la comunidad autónoma sino los muelles que también dependen del Estado dinamizar esos muelles ahí tenemos la línea Tarfaya en breve que entrará en funcionamiento tendremos la capacidad de abaratar costes para el movimiento no solo en el pasaje sino también en mercancía entre las propias islas con eso si creamos una riqueza económica y una dinamizar la economía no solo de Fuerteventura sino la economía de todas las islas si en consonancia con lo que dice el señor Pedro Pedro Armas y David Vera y refiriéndonos al crecimiento económico de Fuerteventura y del interés de las navieras en atracar o no ¿qué es lo que transporta una naviera? pasajeros y mercancías el pasajero viene porque es residente aquí en Fuerteventura vive y trabaja aquí o porque viene en barco de turismo si viene de turismo va a consumir preferiblemente su aliblay y se va a alojar en un apartamento o en un hotel si dejamos eso a un lado y nos referimos a las mercancías que trae el barco no vamos a necesitar zonas hoteleras ni turísticas las mercancías necesitarán zonas industriales donde pueden almacenarse y ser tratadas ahí es donde se va a originar esa economía de la mercancía si tú no tienes zonas industriales habilitadas desarrolladas con capacidad para abarcar toda esa mercancía que traen en los navieras ¿cómo se va a desarrollar la economía insular distinta a la que ya se viene desarrollando? tendrás que primero como decía primero que fue primero huevo la gallina pues tendremos que paralelamente habilitar esas zonas industriales cercanas a los puertos ya no solo al muelle al puerto de Puerto Rosario sino a los demás que hay en la isla de Fuerteventura para poder desarrollar cada municipio y esas áreas si no tenemos eso primero es lógico y consecuente que no le va a ser de interés a la naviera atracar porque no tiene donde almacenar esa mercancía ni luego distribuirla ni luego hacer todo el proceso que lleva esa carga por lo tanto tendrás que equilibrar una cosa con la otra en ese sentido y del último rápidamente vamos a ver David vamos a ver tú sabes el transporte intrisular el transporte de mercancía está subvencionado un 100% es más el Estado se está gastando 440 millones de euros que yo no creo que es un gasto yo creo que es una inversión en todo lo que tiene que ver con subvenciones al transporte aéreo y marítimo de pasajeros y de mercancía 450 millones de euros todos los años bien pero David tú sabes que el transporte interinsular de mercancía que además que está subvencionado y se incluye ahora también al 100% tú sabes que hasta ahora que era el 25% del Estado y el 25% Canarias el mayor problema que tenían las navieras que incluso ya han llegado a amenazar al gobierno de Canarias con dejar de prestarlo era porque el 25% del Estado se pagaba a mes vencido y el 25% que tenía que pagar la comunidad autónoma tardaban hasta 6 meses en pagarlo y había unas deudas descomunales con las navieras especialmente en la legislatura pasada especialmente en la legislatura pasada y también hay que agradecer otra cosa la subvención esa interinsular de mercancías que es con fondos RU o sin fondos RU que hasta a este presupuesto y esto hay que reconocerlo los presupuestos de este año 2018 suben mucho hasta ahora eran las cenicientas y cada año se bajaban y han tenido quejas muy importantes de todos los productores y de los comerciantes porque decía oiga ustedes están pidiendo el Estado está cumpliendo y el gobierno de Canarias es el que no está cumpliendo hay que tener en cuenta que por fin se consigue que el REF se extraiga de los presupuestos generales del Estado la propia Comisión Autónoma de Canarias ya tiene unos presupuestos adaptados a la realidad canaria que es una realidad un territorio fragmentado ese territorio fragmentado no conlleva las ayudas la totalidad del transporte y te lo digo por conocimiento de movimiento y lo digo por el tema de agricultura y ganadería muchos agricultores y ganaderos no compiten en la misma situación que compiten otras grandes superficies porque no tienen esa ayuda directa al transporte entre islas yo no hablo península canaria sino entre islas haciendo un producto de una gran calidad menos competitivo que otros productos que no se elaboran en Canarias y cuando hablamos también de las rutas y la gestión de las rutas te eventualizo una cosa pero tú sabes David que precisamente la queja de las islas no capitalinas con el transporte me decía estabas hablando del transporte del queso el transporte del que depende mucho ganadero la queja era al gobierno de Canarias porque no estaba tratando igual el transporte entre las dos islas capitalinas con las no capitalinas capitalinas y quien estaba poniendo en peligro era ese 25% que no se estaba financiando no se estaba financiando eso era así y no digo que sea la consejería tuya pero no es consejería de transporte pero eso era así David las quejas de los productores en otra cosa no pero lo mismo el transporte del sector primario yo también lo conozco yo también lo conozco como tú hablamos con los mismos los interlocutores pero no es así y es así igual que el transporte del grano de la comida de los impulsos entonces y volviendo volviendo al asunto es verdad que existe esa ayuda directa a Canarias pero entre Canarias es muy deficitaria y es ahí donde tenemos que sea la propia comunidad autónoma con la ayuda al transporte la cual se saca la subvención siempre en diciembre para el año vigente la saca de forma anticipada siempre a la vinculación a los movimientos de la siguiente campaña estamos hablando de que de alguna manera tenemos que consolidar y cuando llegamos a un problema de esto que es del año 2013 que no se pone el pliego de condiciones que Islas como Fuerteventura y Lanzarote y La Palma estén dentro de las rutas obligatorias de ese concurso y que lleguemos a estas alturas y que nosotros fuerzas políticas no nos hayamos puesto de acuerdo o por lo menos insistir de forma conjunta de que se cumpla pues hombre algo de responsabilidad tendremos y algo de responsabilidad tendremos de que tenemos que de alguna manera presionar porque Fuerteventura y Lanzarote y La Palma tienen las mismas consideraciones que puede tener Gran Canaria en eso estamos de acuerdo hablemos de transporte pero aéreo que quizás es más utilizado mucho más utilizado que el marítimo porque hay muchos más vuelos y bueno la gente se mueve más con más facilidad ahí en este caso este año durante 2017 los canarios llevamos una gran alegría después de negociar los propuestos del Estado porque se nos ha aumentado el descuento de residentes para volar entre islas de un 50 a un 75% es decir los clientes se han abrotado a la mitad la pretensión de Nueva Canaria de Comisión Canaria de cada 2018 es y digo en presente que ese aumento de la subvención se extrapone también a los vuelos entre Península y Canaria porque hay muchos canarios que vuelan que viajan que tienen familia y que tienen que o que van y vienen incluso a trabajar bueno pues parece que el ministro ha dicho estos días que eso no lo ve de momento Fernando no sé que te cuentan tus compañeros si será viable o no y crees que hay todavía margen para la negociación y que en 2018 nos llevemos una nueva alegría en cuanto al transporte aéreo bueno vamos a ver lo primero que hay que decir es toda la realidad como dije hace un momento nada más desde el gobierno de Estado los presupuestos del Estado todos los años se invierte 450 millones de euros en subvención al transporte de mercancía y pasajeros donde está incluido el descuento residente hemos asistido hace poco como el descuento residente de viaje entre entre islas se aumenta del 50 al 75% yo sé que unos partidos dirán que ha sido cosa mía otros dirán que ha sido cosa del otro la realidad es que eso se consigue porque hay dinero porque las arcas pues estamos saliendo de esta crisis y hay dinero en las arcas gracias a las políticas que está llevando el Partido Popular políticas que nunca han sido apoyadas precisamente por esos partidos que ahora quieren ponerse medallas pero ahí está el 75% de descuento de residentes eso es alrededor todos los años de en torno a 250 millones de euros de transporte que se está inyectando desde el estado a Canarias a las compañías aéreas es verdad que ahora se ha pedido que se aumente también a la península y es verdad que se ha dicho mira es que ahora mismo esto no es viable y tenemos también que ser conscientes de que aunque la crisis y estamos saliendo de la crisis todavía no hemos terminado de salir de la crisis y que todos queremos más está por supuesto pero que tenemos también que ser conscientes de ser cuidadosos comprometer cosas que luego no se pueden cumplir ¿qué se está haciendo? y eso sí se está haciendo además del dinero que he dicho que se está poniendo se está subvencionando las tasas aéreas tanto a compañías que aumenten mayor ruta como mayor pasajero se están subvencionando las tasas en los días valles que son dos por ejemplo para Fuertentura que es lo que nos interesa se ha congelado todo lo que tiene que ver con las tasas de AENA durante los próximos años en concordancia con todas las compañías aéreas y además y esto hay que decirlo todo esto ha tenido un reflejo que hay unos 84 compañías 84 rutas canarias península y hay todos los meses 1378 rutas nosotros siempre hemos dicho si es que cuesta más barato y esa era la excusa que se ponía viajar a Madrid o a Londres que de Fuertentura a Tenerife que todos queremos ir caminando porque los precios sean más baratos que todos queremos ir caminando porque se aumenta el descuento residente yo creo que eso nadie va a discutirlo pero que también tenemos que ser conscientes de que el trabajo no está terminado y de que estamos saliendo de una crisis pero que todavía no hemos salido y que se está haciendo un esfuerzo mayúsculo ya le digo 450 millones de inversión todos los años en subvencionar todo esto que estábamos hablando hace un momento y en subvencionar el transporte de pasajeros que no estamos conformes no pero hay que seguir trabajando Pedro si me permite Fernando sin dudar de tus palabras yo pienso y sigo pensando lo mismo que pasó en la negociación del presupuesto del año pasado porque lo he dicho en un par de ocasiones y lo digo porque es verdad uno de mis inicios por los que yo empecé a trabajar en política fue precisamente para trabajar junto con otra mucha gente por eso que se consiguió por si consiguiera que viajar entre Canarias fuese como viajar entre la península en cualquier punto de un punto a otro y aunque parezca una exageración se derribaron un montón de muros en Canarias cuando se bajó y se puso el precio que se puso a los billetes te puedo decir y los vecinos los oyentes o los televidentes lo tendrán también algún presente donde conozco algunos vecinos que han podido visitar a sus familias que hacían más de 20 años que no los veían por circunstancias las económicas porque todo el mundo no se lo puede permitir no solo el que hayamos sido capaces de viajar más a conocer las demás islas y demás sino el que han podido hacer algo que no lo podían hacer hasta aquí y con respecto a lo demás que tú estás comentando te digo que todo depende de ese voto 175 del que haga falta de ese voto que haga falta y yo no digo que a lo mejor se consiga el 75% porque también entiendo que a lo mejor pues meter otro taponazo como el que se metió hace un año a lo mejor es un poco fuerte pero si no el 75 es el 60 pero te garantizo que si hace falta ese voto los canarios y los baleares y los deseos de Melilla vamos a tener ese descuento con la península con respecto a los vuelos si no pues pero si es verdad que tú eres optimista en este tema soy optimista si hace falta todo depende después de los compañeros también porque ahí está por medio Coalición Canaria y teníamos a Nueva Canaria de las otras posibles necesidades que haya por otro lado pero si se plantea como en su vida se planteó Pedro Quevedo bueno de aquí no nos movemos porque lo primero que se dijo eso es imposible eso es inviable eso es y no sé qué y sin embargo se consiguió si las fuerzas canarias fuésemos capaces de entender cuando vaya en la pantalla y ya está la muestra David Canarias es la que es y tenemos el territorio que tenemos y tenemos que estar en las mismas condiciones que el resto del territorio y digo esto porque se ha conseguido el 75% de subvención en billetes entre islas y el 50% en penínsulas de los residentes y si esa cifra de 450 millones igual es inasumible o no se puede incrementar en demasía podemos llegar a soluciones a medio plazo por ejemplo no es asumible que dependiendo que los precios fluctúen de un billete de avión en la misma avión que donde van todos los pasajeros que unos pagan 19 euros y otros pagan 450 esos precios fluctúen de esa manera podemos fijar unos precios máximos de billete o de precios de coste del billete a península podemos fijar ver o extrapolar de alguna manera aquellas familias que por circunstancia de la vida ya pues familia fragmentada y que la custodia igual la tiene alguno de los padres en territorio peninsular oye pues si alguno de sus progenitores tiene residencia en área ese niño tendrá también la posibilidad no solo de ir sino de venir ajustándose a esos precios esas familias que como bien decía hacían años que no se veían y que gracias a este aumento de la subvención de residentes pues de alguna manera lo pone más fácil pues bueno hay soluciones intermedias que no solo conlleva el aumento del 75% del máximo de ayudas sino otras soluciones intermedias que den la opción a facilitar el desplazamiento de los canarios entre islas y fuera de islas las islas se penincio ¿Tú algo de esto conoces? Sí, algo, algo, algo Es tu profesión ¿no? Algo, algo, algo me toca Hombre, indudablemente celebraría como cualquier canario que me subvencionaran al 75% el precio a península del billete aéreo pero extrapolándolo al descuento que ya se ha aplicado en Canarias de nada me vale que me subvencionen al 75% si me subes el precio del billete como empresa pública y es lo que han hecho compañías aquí a pesar de entrar una tercera compañía en el mercado a competir en el mercado canario vemos como de un precio estándar por trayecto de 100 euros sin subvencionar estamos pagando 25 euros trayecto 25 euros trayecto donde antes ese precio al 50% se convirtía eran 40 euros una cosa así hoy subvencionado el billete al 75% el precio estándar si lo hace sin planificar el viaje de hoy para mañana es mucho más caro que antes de la subvención por lo tanto quien sigue ganando es la compañía aérea y no se ve beneficiado realmente el residente o el canario porque al final los presupuestos salen del bolsillo de los impuestos de las personas entonces esto hay que contarlo así también porque al final quien la está alimentando es a la empresa privada y eso tampoco se ve reflejado en una mejora del empleo para los trabajadores de las empresas canarias sino al contrario una precariedad laboral como en todos los segmentos y todos los trabajos subcontratas excepto con condiciones cada vez peores si se consigue o no se consigue pues habrá que esperar a las negociaciones de los presupuestos y a aquellos famosos diputados 175, 176 que en esta misma mesa hacíamos un debate de quién era más importante si el 174 si los 37 de Ciudadanos si los 137 del PP no decíamos que lo importante independientemente del nombre y pedido que tuviera era el 176 porque era el que rompía el arco parlamentario de la mayoría para decidir si se aprobaba o no se no se aprobaba y se habla mucho en estas fiestas para terminar con este tema se habla mucho de lo que cuesta de lo que le cuesta a muchos canarios regresar a casa que de hecho no pueden hacerlo en Navidad porque como decía David los precios el mercado es libre y los precios se incrementan de tal manera que venir el fin de semana de Navidad o de fin de año a estar con la familia es inviable y si son 3 o 4 miembros pues te pueden gastar 1.000, 1.200 con el descuento de residentes te puedo decir Daniel que ayer hoy es lunes ayer regresaba yo de Madrid con la familia no había recogido disfrutado todavía de las vacaciones y cogí una semana me fui con la familia a Madrid y el regreso solo subvencionado lo puedo decir el precio fue de 400 euros de mi pareja yo y un bebé 800 un bebé que somos dos 800 exactamente y es el regreso el regreso solamente el regreso ya para salir tuve que irme por Gran Canaria porque desde Fuerteventura no quedaba nada para viajar directamente a Madrid bueno yo puedo utilizar cuatro cosas las que os he dicho muy rápidas primero a ver yo entiendo que los partidos nacionalistas tengan que decir no esto es gracias al 176 esto no porque tienen que justificarse pero aquí hay una realidad y es que si no hay dinero en la caja ya puede haber 176 o 196 que no se puede pagar el dinero en la caja Fernando lo ha habido el dinero en la caja porque acabamos de pasar una crisis impresionante impresionante déjeme y luego ya tú me contestas luego ya tú me contestas el caso es que gracias a las políticas que está llevando al Partido Popular estamos empezando a salir de la crisis ahí vino en la caja y se puede subvencionar todos estos incrementos que hace dos años no se podían subvencionar porque no había dinero ¿y no tiene mayoría absoluta? segundo bueno te hablaba hace un momento que con mayoría absoluta fue cuando se arregló el tema de la línea ¿se iba a hablar de los puertos como el de Castellón? puntualizar dos cosas que comentó David vamos a ver no se puede ojo no se pueden establecer precios máximos ni establecer obligación de servicios públicos porque los primeros que lo impiden Canarias Península es la Unión Europea que en repetidas ocasiones ya se ha pronunciado sobre este tema me acuerdo hubo un debate muy grande en la legislatura pasada y fue la propia Unión Europea quien lo zanjó Canarias Península por el tema de que hay competencia y hay varias líneas que hacen la ruta entre otras cuestiones no puede establecerse precios máximos ni obligación de servicios públicos lo de las familias que comentabas que es muy bueno pero es que ya se está haciendo a partir del 2018 a través de una proposición presentada por el Partido Popular se va a permitir que precisamente esos matrimonios ya divorcios donde los hijos se mueven entre Península a Canarias aunque estén residiendo en la península puedan beneficiarse del descuento residente si uno de los progenitores es canario y ya la última cuarta cosa que establece Abata y Ser es que yo creo que hemos puesto en la mesa un tema muy importante y es si hay 220 millones de euros que se está subvencionando el transporte interinsular de pasajeros entre las islas esos 220 millones están yendo a las compañías aéreas y ojo lo que no ha ocurrido es que se bajen los precios porque los precios siguen siendo los mismos Fuerteventura Tenerife cuesta no es que los bajen sino que los suben perdón cuesta 220 euros 220 euros lo que se está haciendo es aumentar la subvención y lo que yo creo que ya habría que empezar también a poner sobre la mesa es porque un billete Fuerteventura Tenerife cuesta 220 euros y un billete Fuerteventura Madrid o Fuerteventura Reino Unido te sale por 15 euros salvo momentos puntuales como estos porque hay compañías aéreas en Canarias que nos cobran 220 euros antes sin subvención por llevarnos de Fuerteventura Tenerife Tenerife Fuerteventura porque hay compañías aéreas en Canarias que son las compañías del Estado con más cash flow es decir con más tesorería porque la subvención se paga todos los meses ¿por qué? porque hay una subvención que nos estamos gastando 220 millones de euros y hay que empezar a preguntarse ¿cuesta realmente Fuerteventura Tenerife Tenerife Fuerteventura 220 euros como están estableciendo las compañías aéreas y a ir a Reino Unido hay compañías que te llevan por 20 euros o ir a Madrid hay compañías que te llevan por 30 euros esa es la gran pregunta a la que nos estamos contestando y tan solo voy a hacer rápido hay dinero en la caja pero la iniciativa sale de dos partidos nacionalistas y de ámbito nacionalista como es Nueva Canaria y Coalición Canaria que apoyan eso por mucho dinero que haya en la caja si la iniciativa no se pone arriba de la mesa y se presiona ahora mismo no estaríamos hablando 75% ahora mismo estaríamos hablando de dinero en caja pero con un 50% de descuento en los residentes canarios cuando hablamos cuando yo he hablado de precios máximos creo que fue hoy o ayer se hablaba de un convenio que hay entrecarga para el uso es decir estamos hablando de que el mercado entre ellos se están haciendo alianza para marcar esas cárceles incluidas estamos presumiendo de otra línea ya la llave de ella ya lleva a cuerda que en la voy voy a eso es decir que no no que todo es un precio máximo es que ya existen un pacto y convenio para decir de ahí no nos bajamos y ahí no tenemos que presionar donde realmente ese coste son 110 euros y la Tenerife por ida o realmente son costes más asumibles o realmente el coste propias de la hay una mesa de estudio en el parlamento que está tratando el tema del transporte y donde yo espero que aborden este tema también porque yo creo que es la madre de porque independientemente como está diciendo Fernando dice David independientemente que se subvencione los seguimos pagando nosotros se sigue pagando el dinero que se puede invertir en otra cosa o sea que a lo mejor donde hay que entrar es en la cuestión a lo que comento y los costes reales desde las consejerías del cabildo hay épocas que organizamos pues congresos y traemos ponentes de diferentes puntos de la geografía canaria española y europea y haciendo números viendo como se han sucedido las cosas nos llamaba la atención como traer ponentes de la de la península de la geografía peninsular nos costaba no 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 muchísimo más caro traer es que no es residente canario claro un peninsular un ilustre catedrático del segmento que sea de Madrid de Barcelona de La Coruña de Bilbao al no tener residente canario para que es el 100% de su desplazamiento con lo que conlleva y no son 100 euros ni 500 es mucho dinero porque hay que traerlo y hay que ponerlo en su territorio otra vez y traer un ponente europeo también de un gran prestigio de una universidad flamante te cuesta 50 euros si tú como es posible que traer a alguien de Alemania traer a alguien de Londres me cueste 50 euros y traer a alguien de Madrid me cueste 1000 pero eso es como si compras algo en la península que luego cuando llegas te meten una clavada y te parten por la mitad y coincidiendo con lo que decía David que había hecho la anotación para apuntar es cierto que el dinero lo hay porque el dinero existe y hay en caja ahora la propuesta había que ponerla sobre la mesa los votos importantes la propuesta si no yo creo que el PNV no hubiera puesto la propuesta sobre la mesa de subvencionar a Canarias con el 75% de residencia canaria el dinero si no se hubiera traído a Canarias se hubiera ido a invertir en aeropuertos como el de Castellón deficitarios y fantasmas donde no hay ni mercancías ni pasajeros en esa línea pues es lo que lo que se ha conseguido y el símil que quería poner sobre la mesa si vamos a ver si no hay dinero en la caja ya puedes proponer lo que quieras que no se puede pagar y por supuesto los dos parlamentarios en el de Nueva Canaria y Coalicen Canarias votaron a favor pero como los parlamentarios y senadores del Partido Popular de Canarias que si no están ahí esto no hubiera salido adelante y hombre Taisez que tú que eres representante del Partido Socialista que votó en contra de todas estas cosas porque votaron en contra de los presupuestos si su voto hubiera servido para borrar los presupuestos no hubiera salido el presupuesto no hubiera habido descuento del 75% no hubiera habido los 220 millones de inversiones no hubiera habido nada iba en la agenda canaria nada de nada iba en la agenda canaria porque tú eres representante del Partido Socialista y el Partido Socialista votó en contra de todas estas cosas y Pedro Quevedo votó a favor y era un compañero que iba en las listas fuimos en coalición y la agenda canaria lo recogía otra cosa es que bueno pues veremos que más ustedes votaron en contra todos los canarios que a mí lo de Castellón como tú dices tú me da igual lo que me importa son los recursos del Partido Socialista de Canaria esperemos que la campaña canario sin alas que se activa el año pasado y que sigue en marcha porque insisto hay canarios que aunque nos parezca mentira no pueden venir a pasar la Navidad con su familia porque no pueden desembozar cientos y si son dos o tres pues ya no te cuento euros para venir de Madrid hasta aquí y ya no te digo nada si estás en decías Castellón y los de Podemos que aquí vienen a veces a darse golpes en el pecho también votaron en contra de esto si su voto hubiera servido para algo no tendríamos el descuento del 75% eso es una lectura un poco porque ya se vota en contra en las cuentas en general no del punto particular pero igual sí habría que pagar los presupuestos punto por punto no es que se votan punto por punto también ¿sí? claro no se aporta venga toma el presupuesto no se va haciendo por partida por partida claro las enmiendas las enmiendas pero bueno para terminar esta semana porque tenemos más temas pero se nos va alargando la cosa nos quedan unos minutillos diez minutillos semana clave para saber el futuro no solo de Cataluña sino que va a pasar a partir de ahora también con España con respecto a Cataluña y si vamos si el gobierno va a poder seguir trabajando o va a tener que seguir mirando todo el rato con el reojillo a lo que pase lo que está pasando y lo que va a pasar en esta comunidad porque recordemos que ni siquiera los presupuestos se han aprobado de momento y se van a a prorratear y a partir de ahí ya veremos el día 21 jueves por primera vez en la historia de la democracia habrá unas elecciones serán estas las catalanas anoche vivíamos un debate electoral con todas las partes en donde se significaba no sé si tuviera ocasión de verlo que la cosa está fea fea porque las encuestas son las que son además coinciden la mayoría de ellas son encuestas y se habla de que va a haber ahí un fisty fisty pero es que además poca voluntad de acuerdo hay entre unos y otros ¿no? pues sí hace mes y mes y medio creo que coincidimos en la última mesa aquí estaba compañero Pedro estaba yo y otros compañeros de los respectivos partidos también y hablábamos también del tema catalán por aquel entonces definíamos que la situación pues la iban a llevar a su máximo extremo intentando pues polinizar incluso hablábamos de que iban a haber presos políticos por aquel entonces y hoy se ha visto que lo que decíamos aquí políticos presos ¿no? exactamente por utilizar la terminología y el concepto exacto y hoy es así de hecho hemos visto como personajes como Uriol Junqueras no ha querido pagar su fianza como lo han hecho otros consejeros para permanecer en la cárcel y así de alguna manera pues hacer también calentar el ambiente esa campaña política de estar preso creo con dinero tienen todos una fianza pagando la salida yo creo que lo tienen y si no lo tienen ellos sus círculos la tienen porque hay otros consejeros que la han pagado Puigdemont en el exilio en Bruselas buscando cobijo y lo que tú dices que va a estar todo muy repartido parece ser que va a quedar en manos de Podemos de Domenech este equilibrio de fuerzas de los bloques constitucionalistas y los independentistas habrá que esperar al jueves a ver el resultado porque las encuestas como atenemos a las últimas tampoco estuvieron muy muy cerca yo lo que sí deseo y espero que vuelva la situación a la normalidad que permanezca la región catalana dentro del Estado español como dice su Constitución que la soberanía reside en el pueblo español que dejen este sentimiento independentista de lado y que le sirva como ejemplo el jaque mate como defino yo que le han dado en este caso las entidades financieras a los bancos más importantes de la comunidad catalana al gobierno catalán de Puigdemont marchándose y cambiando su domicilio fiscal y su sede social de Cataluña Pedro bueno yo hoy por hoy un poco siguiendo las palabras que está diciendo el de ICE hoy por hoy yo Cataluña lo que es el nacionalismo catalán lo vive uno desde fuera pero conozco también parte de dentro y he tenido la suerte de estar hace un par de semanas allí y vivir un poco desde dentro lo veo casi como como el el que es nacionalista nacionalista se ve como el fútbol el que es del Barcelona o del Madrid tú a mí yo soy del Madrid aunque pierda o del Betis y tú a mí por muy mal que me hables por muy tal yo el Betis es el Betis y se ha llevado desde mi punto de vista y mi corto conocimiento y hablando desde fuera se ha llevado ese extremo en nacionalismo donde tú escuchas hablando y dices no no en las escuelas no se está educando no se está no se está perdona adoctrinando adoctrinando perdona si en las escuelas tenemos que educar vamos uno de los principales motivos que yo veo que es por ejemplo la violencia de género se ve y se valora por todo tipo de personas entendidas en el tema que desde las escuelas donde hay que empezar a educar ese tema eso sí y como el nacionalismo insisto a mí que no se está metiendo desde la escuela desde mi punto de vista donde más se está metiendo desde la escuela y directamente de todo eso te puedo decir anécdotas recorrí casi toda España porque fue en una autocaravana y anduve había banderas en casa y todo ha conseguido pues de modo sacar el nacionalismo español que es increíble en casi toda España pero donde más banderas españolas vi fue en Catalu y me sorprendí porque es lo que vemos desde fuera sí es verdad que hay una gran división en estas personas y lo que decimos esto que parece es que es un hay una gran división y no sabemos esto va a ser pero a lo mejor no es hasta malo que haya tanta gran división porque mira en el país mismo tuvimos una gran división y hubo que repetir unas elecciones y al final mira entre una cosa y la otra quien te dice que el 155 yo no sé lo que será ni sé cómo lo están llevando a cabo pero lo que sí sé es que a partir de que se tomó esa decisión se ha parado el tema y se ha ido llevando en un contexto de que los funcionarios están trabajando como estaban trabajando o mejor cada uno con sus ideas no les escucho todo lo contrario porque si no seguramente que estuvieran saliendo y a lo mejor no es malo que haya que repetir unas elecciones a saber o sea que todo sea por ciudadano pendientes del jueves es que ya más curioso el 21 de diciembre es una situación anómala y complicada y sobre todo lo que estaban diciendo es situaciones de esos políticos presos que no pueden manifestar o que de alguna manera se le cohibe su derecho su derecho a la soberanía y cuando hablo de derecho a la soberanía hablo también de que falta cintura política tanto por los extremismos nacionalistas como también los extremismos soberanistas del Estado es decir tenemos unas peculiaridades cualquier territorio soberano de elegir su 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 circunstancia su forma de de desarrollar porque para eso tenemos también un estatuto de autonomía lo que falta es diálogo diálogo consenso y llegar a algún tipo de unión y estos cambios de última hora parecen más estrategias de un juego de rol a ver quién quién se pone o quién va a ganar o quién va a ganar este juego en vez de realmente estamos hablando de ciudadanos que tienen un sentimiento diferente ciudadanos que quieren expresar el sentimiento diferente y no le han dado un marco jurídico por el cual poder desarrollar yo no digo y con eso no estoy de alguna manera justificando los extremismos nacionalistas no pero si es verdad que hace falta diálogo y consenso para llegar a unas realidades diferentes que tenemos en España Fernando bueno vamos a ver yo creo que el gobierno lo que está haciendo es lo que se le tiene que pedir a todo gobierno y es aplicar la ley y aplicar la constitución y en este caso la ley aplicarla el sistema judicial que es independiente al ejecutivo y entonces vamos a ver con el artículo 155 lo que se ha hecho es garantizar los derechos de todos los catalanes no solo de los independentistas sino de esa gran mayoría que estaba como siempre digo yo silenciada y silenciosa pero también silenciada se ha aplicado el artículo 155 como marca la constitución con el amparo de los grupos parlamentarios en su gran mayoría del partido socialista de coalición canaria del partido popular y de ciudadanos básicamente porque podemos por lo que yo recuerdo votó en contra y lo que se hizo inmediatamente fue convocar unas elecciones ¿para qué? para que todos los catalanes puedan opinar y puedan opinar en un marco de estabilidad de seguridad y de respeto que es lo que pedimos lo mínimo y de libertad que es lo mínimo que pedimos para que se accedan unas elecciones como las hemos disfrutado aquí en Fuertentura donde todo el mundo va libremente y vota lo que le da la gana ¿y qué va a pasar a partir del juez? puntualizamos dos cosas presos políticos que están presos los políticos están presos porque un juez un juez ha dictado una sentencia como vimos al empezar el programa y ha condenado a un señor ¿por qué? ¿por ser político? no por saltarse la ley por no cumplir la ley y todos estamos bajo el paro de la ley o a ver si ahora los políticos y yo por lo menos no comparto esa idea y no voy a estar y yo creo que ninguno de ustedes lo comparte vamos a estar al margen de la ley cumplimos las que queremos y las que no queremos que las cumplan los ciudadanos que nosotros no si hay políticos en la cárcel es porque han infringido la ley si esos políticos quieren presentarse a las elecciones libremente si no están condenados en habilitación pueden hacerlo lo que no podemos decir es que porque si no mañana el señor que roba un coche se presenta a unas elecciones y dice sácame de la cárcel ¿qué más da que haya robado un coche? diálogo bueno ¿qué más diálogo que permitir que todos se puedan presentar libremente a unas elecciones? es que el jueves todos los catalanes independentistas y no independentistas en el marco legal respetando sus derechos absolutos van a poder votar libremente lo que quieran lo que no se puede es decir vamos a dialogar y nos saltamos la ley y la constitución como querían los independentistas y eso no se puede permitir ¿qué va a pasar a partir del jueves? a partir del jueves que los catalanes los catalanes van a votar libremente van a decidir quién va a formar su gobierno y yo espero sinceramente que los constitucionalistas después de una vez que cada uno haya sacado sus resultados estén unidos para que se siga respetando las decisiones y la constitución en toda España incluida en Cataluña ahora ya lo digo ya lo digo si no fuera así y ganar a los independentistas saltarse la constitución eso no les permite volver a saltarse la constitución el futuro de Cataluña lo tienen que decir los catalanes pero también todos los españoles porque Cataluña es España pero España no se puede entender sin Cataluña Pedro me voy a pedir la palabra un inciso que iba a comentar antes este hombre hay que ver que el nacionalismo es nacionalismo en casi cada comunidad autónoma tenemos un tipo de nacionalismo pero no es el nacionalismo el que ha practicado Puigdemont y su gente no hay que confundir porque hay un flaco a favor a nosotros a los nacionalistas porque nosotros somos nacionalistas corte insularistas por necesidad porque si no pedimos no se acuerdan los de Gran Canaria que estamos Fuerteventura los de la península no se acuerdan que vivimos en Canaria y eso es una forma de nacionalismo y otra cosa es el extremismo y yo no voy a ser pietonizo porque la última vez fui diciendo que este hombre le iba a llevar al límite y el último día iba a convocar elecciones y casi gano pero faltó el caso o sea que no se lo que puede pasar pero sacaste una quiniela una quiniela de 10 te faltaron los dos últimos pero de todas formas si estoy convenando si estoy convenando que era lo mismo que engane creo que hoy España es una constitución consolidada y tenemos una constitución consolidada y que engane que engane va a cumplir la ley es lo que yo creo que puede ser de otra manera si yo solo decir que dependiendo de los resultados y si hay una mayoría o como se prevé un 50% nacionalista y un 50% constitucional estamos hablando de que oye que hay un pueblo catalán que tiene un sentimiento y ahí si es verdad que son unas elecciones autonómicas donde votan en total libertad y votan el 100% de los ciudadanos catalanes pero bueno habrá que respetar también esa decisión y esa decisión no solo se conlleva en conformar un nuevo gobierno sino un nuevo gobierno que de alguna manera se tendrá que dejar ver en la autonomía de Cataluña pues dejar ver diferentes realidades que tenemos en España como los tiene Canarias como Canarias también reivindica muchas de las de nuestro estatuto de autonomía pues el derecho a aguas el derecho económico pues ahí es donde tenemos que que si realmente tenemos diálogo tenemos consenso pues tenemos que tener en cuenta las diferentes realidades que existen en las diferentes comunidades autónomas y es ahí donde un gobierno con cintura tiene que ver la realidad de ganar de ganar la realidad de cualquier comunidad y tenerlo en cuenta en lo que reivindica su ciudadano pero no David no te olvides de una cuestión fundamental y es que el Estado español el Estado autonómico que nos hemos articulado es el mayor Estado descentralizado de toda la Unión Europea es que ni los Leiders alemanes ni de esos Estados americanos que vemos en las películas tienen tantas competencias como tienen las comunidades autónomas de toda España entonces un gobierno considera que ya tenemos un Estado descentralizado más que ninguna otra parte del mundo y si tú dices no es que hay un 55 imagínate un resultado o sea 55 51 contra 49 y es que un 41 puede imponer su voluntad sobre un 49 y sobre todo el resto de España yo creo que no así lo marca la constitución yo creo que tiene tanto derecho un señor de Murcia de Andalucía de Galicia y de Canarias de opinar sobre qué es lo que quiere que sea el Estado español incluido a Cataluña como un señor de Barcelona lo que está claro creo que hay que tener un sentimiento solidario y el encaje lo ha definido ahí muy bien en el Estatuto de Autonomía y con diálogos donde se tienen que contemplar todas las cosas y son los pendientes que pase el jueves y terminamos con la noticia como la que empezamos una última hora que conocíamos a mediodía justo cuando íbamos a empezar este programa y es que el alcalde de Twinehead ha sido condenado a un año y nueve meses de cárcel y a ocho años de inhabilitación por el caso de la nave del Cuchillete hemos intentado que él diera su versión en este programa pero reclinó en segunda instancia precisamente usando un término jurídico a participar en el mismo eso sí cabe recursos pero parece que tendrá que dar el pleno el que bien porque el presentar la dimisión o porque el pleno lo obliga y una vez conozca la sentencia tendrá que dejar su cargo en el Ayuntamiento de Twinehead estamos pendientes de este tema mañana lo hablemos de él gracias a los cuatro Feliz Navidad Feliz Navidad no vamos a felicitar la Navidad no vamos a ir sin decir nada Feliz Navidad y que nos vayas a todos Feliz Navidad y que nos vayas a todos a todas las personas que nos están agradecemos todo y a todos y también a ti muchas gracias salud en lo primero bueno a ustedes los veo mañana les dejo ahora con Rosy que va a hablar de Navidad precisamente del Belén gigante de Puerto Rosario y consultor Bartolo Ruano y hoy se avorea Fortentura y mañana mucho más aquí en Vindad y Televisión que descansen que se aporte lejos de mi voy a hablar de que se aporte Gracias por ver el video.